Inicia en Costa Rica el proceso de recolección de plasma proveniente de la sangre de pacientes recuperados de COVID-19, con el cual se busca crear un suero que permita tratar a personas en estado grave de la enfermedad. El procedimiento consiste en obtener los anticuerpos con los cuales el sujeto derrotó el coronavirus y poder inyectarlos en alguien que lo esté padeciendo. El Banco Nacional de Sangre es el encargado de recolectar el plasma, mientras que el Instituto Clodomiro Picado de la Estatal Universidad de Costa Rica lo procesará para crear el suero. Los pacientes recuperados se han mostrado prestos a colaborar en esta iniciativa. Fue un proceso al principio difícil por la parte de la incertidumbre, que no se sabía muy bien cuál era el procedimiento que se iba a abordar, pero fue todo muy bien, muy tranquilo, tratando de llevar la situación de la mejor forma posible. Estuve asintomático, por suerte nunca tuve que verme en una situación de ir a un hospital y nada de esto, así que fue relativamente normal dentro de todo. Se espera que en las próximas semanas ya estén disponibles los primeros lotes del medicamento. Entre tanto, el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, indicó que aparte de la del plasma, Costa Rica trabaja en otra investigación para vencer la COVID-19, que consiste en inyectar en caballos proteínas del virus para que los animales generen una reacción inmunológica. Sin embargo, tan solo este proceso duraría un par de meses más.